El Gran Festival Internacional de la Nieve y el Hielo en Harbin, famoso por sus esculturas gigantes iluminadas. Este evento anual se lleva a cabo al norte de China, en la capital de la provincia de Eilongjiang. Este gran festival ofrece varias zonas temáticas. La gran atracción principal es el mundo de hielo y la nieve en Harbin, que cubre un espacio de más de 750.000 metros cuadrados y está hecho de 180.000 metros cúbicos de hielo. Según un reporte de China, más de 50 campesinos trabajaron durante 20 días para proveer todos los bloques de hielo del río que necesitaban los escultores. Desde 1885, este festival ha venido creciendo, hasta convertirse en uno de los festivales de nieve más visitados del mundo, junto con el Festival de la Nieve de Sapororo en Japón y el Carnaval de Invierno de Quebec en Canadá. Solo hay un pequeño problema. Las temperaturas de día en enero están entre menos 13 y menos 24 grados Celsius. Pero tanto frío también tiene su lado positivo. Las esculturas pueden mantenerse en pie durante mucho tiempo, depende de las condiciones climáticas, pero el festival suele durar hasta finales de febrero. Si deseas viajar a esta ciudad, es mejor entre el 27 de enero y el 3 de febrero, cuando es visitada por los turistas que buscan celebrar el Año Nuevo Lunar Chino. Y dime, ¿sabías sobre este gran evento? ¿Te atreverías a ir? Déjamelo saber en los comentarios.